Son máquinas que van a servir para el proyecto actual, el proyecto Muchime 28 de mayo, pero al mismo tiempo, una vez que terminemos ya este proyecto, estas máquinas van a quedar al servicio de la provincia de Zamora de Chinchipe para seguir asfaltando nuevas vías dentro de los nueve cantones que conforman nuestra hermosa provincia en el sur del país. El día de hoy nos están entregando acá las dos excavadoras, ustedes pueden verlas, son muy robustas, son máquinas nuevas, tienen nuevos sistemas electrónicos incluso para que el trabajo que lo hagan sea de muy buena calidad. A la vez tenemos también acá un rodillo que sirve para el tema de la compactación de las diferentes capas del paquete estructural antes de llegar ya finalmente a la carpeta asfáltica. Estamos prestos para apoyar obras importantes como esta y jamás vamos a dudarlo en apoyar proyectos de suma importancia que el señor perfecto pone sobre la mesa y más que todo la gestión que la viene realizando en Bien de la Provincia.